hola qué tal amigos de youtube aquí vengo a enseñarles el dibujo de una alfarería donde construyen cosas de barro y este dibujo quiere dar a notar el libro que leí de josé salvando saramago la caverna que se acerca de un alfarero y cómo va perdiendo su trabajo por el plástico que ahora se vende todavía no queda pero ahí vamos no nos quería dejar sin vídeo y ya saben a dibujar amigos